¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a las cámaras de Yo Maiko y me encuentro en el camberino exclusivo del Halo 7 Center con mis compas Los Broncos. Decozala. Oye muchachones, hasta que se me hace una entrevista con ustedes desde el otro día que me iban a venir y que sí, que no, más bien ustedes sí vinieron porque no vino fui, yo andaba allá en las luchas echándole trancasos. Oye muchachos, se acaban de bajar del escenario, la gente primero los escuchó así como norteños, bravillos, de corridos de adeveras, pero de repente meten una cumbiecita, una rancherita, porque por eso, me refiero a eso de la rancherita, porque hay un tema que se llama ¿Qué? Mi Negra, que tengo entendido, es lo más nuevo que andan promocionando ahorita. Es, bueno, una canción de lo más nuevo que traemos, se llama ¿Qué? Mi Negra, una canción de antaño que fue grabada por allá, por Lalo Mora y el señor Javier Ríos de los Invasores de Nuevo León. Nosotros la retomamos de nuevo al estilo de Los Broncos con Tololoche y es lo que hemos traído ahorita recientemente. Y ese es el corte que está ahorita de promoción, o sea, dándole ahorita. Traemos ese corte de promoción, también traemos el corrido, el play travieso, que es el corrido que de hecho estamos poniendo en frente, corridos de adeveras. A corridos de adeveras, el otro día estaba hablando con la ventaja. Y también hablamos de eso con, ah, que corridos de adeveras, porque ya ve que de repente había unos que inventaban cuentos chinos y que andaban en Dubai y cosas así, que ni al caso, hasta el del corrido decían, no la chingues, eso es lo más pasa en el Playstation, ¿verdad? Entonces, ustedes son identificados con corridos verdaderos, canciones rancheritas y bravías. Una pregunta bien interesante. ¿Los Broncos ya tienen aproximadamente de carrera artística cuántos años? Para que la gente no piense que apenas se juntaron, eh, vamos a echar un cotorreo. Broncos de Cozalá tenemos ya aproximadamente, vamos a cumplir 17 años este siguiente mes de junio del 2022, 17 años ya como agrupación, 13 grabaciones, gracias a Dios. Y pues aquí seguimos en la lucha, en la batalla, en el trabajo y dando gracias a Dios por otro día más. Cuando ustedes entran en ese movimiento de los corridos de adeveras, ¿ha tenido ahorita que hay muchas fuertes agrupaciones que hacen duetos, colaboraciones con otros? ¿Ustedes no han pensado en hacer una colaboración? ¿O ya la hicieron o con quién la van a hacer? Vienen, se me hace que vienen por ahí unos duetos, ahí vienen unos duetos y pues vamos a darle y a ver qué pasa y pues no le vamos a decir con quién, a ver si sale una sorpresilla por ahí. Ah, me dijeron los compas, los mallitos de Sinaloa, vamos a hacer un disco de 12 canciones con propio talento y grupo de Los Ángeles, de lo que está rifando por acá. Entonces, ustedes van a grabar, me imagino con unos de Los Ángeles, otros de Sinaloa y de otros estados o no sé, me imagino. Se vienen siendo de Sinaloa también, de Sinaloa. De Sinaloa. Sí. Ya que estamos en confianza y agarrando cotorreo, ¿alguna vez han tenido bronca con los broncos de Reynosa? No, sí los broncos de Reynosa porque ustedes son los broncos de Cosa y los broncos de Reynosa. ¿Alguna vez? Eh, ¿por qué de bronco a bronco? Wow, ya Lúpez Parza es otro rollo, ¿verdad? Pero de bronco a bronco, ¿han tenido bronca con los de Reynosa? Negativo, negativo. Eh, de hecho, uno del hijo del señor Paulino, Paulino, Paulino Vargas, el hijo de él, de Paulino Vargas, hemos tenido un poco de comunicación, somos amigos en las redes sociales, nada más, no nos conocemos en persona, pero nunca hemos tenido nada, pues ellos tuvieron su tiempo, grupazo, que nosotros admiramos, de hecho, el grupo, el grupo de broncos, el nombre, pues, proviene un poco de allí, porque retoma un poquito la música de Broncos de Reynosa, nos gusta mucho la música viejita, pero nunca hemos tenido ningún tipo de pleito o de argumento por el nombre, para nada, la llevamos muy bien. ¿Sí les gustaría, tal vez, algún día colaborar con ellos? Bueno, de hecho, pues, ellos ya no están en el ambiente musical. Pero a lo mejor, me imagino que ya tardan en salir los juniors, los hijos, o algo así, puede continuar el nombre, ¿no? Sería un honor para nosotros, imagínate que una leyenda de la música quisiera hacer algo con nosotros. Ahorita, como dice mi primo, tenemos dos agrupaciones que estamos viendo, acomodando fechas, para hacer unos duetos con ellos, y claro que sí, si una de las agrupaciones de antaño nos diera la oportunidad, nosotros crecimos escuchando música de Carlos y José, de Invasores, de Nuevo León, Cardenales, Broncos de Reynosa, Paloma y Gorrión, pues, para nosotros son unos musicazos, la verdad. Ojalá que se pudiera hacer. Oiga, y retomando la música, ¿han pensado en meterle el acompañamiento con música de banda? No sé si lo han hecho o lo van a hacer próximamente, o algo, ya de los éxitos que han grabado ustedes, meterlos ahora acompañados con banda, unos arreglos, digamos, un retoque diferente. De 13 producciones, arreglar unas, dos, tres, al estilo de banda. Podría darse, en Culiacán, Sinaloa, que hemos trabajado en Sinaloa, en Durango, así en esos lugares, a veces tienen una banda, y a veces sí nos piden que acompañemos a la banda con dos, tres canciones. Se oye muy bien, pero sí es un reto, es un reto, y por qué no, si la compañía está de acuerdo, nos dan la oportunidad, pues también le damos, estamos abiertos a todo. Oiga, muchachos, aquí en la Unión Americana, ¿quién nos está manejando? ¿Con quién hay que dirigirse? Si yo los quiero para una privada, para un jaripero, para unos 15 años, para cualquier tipo de evento, hasta un velorio, pero ¿con quién hay que dirigirnos? ¿Y quién es el indicado? Porque ya ve que regularmente viene el producto alterado. No, pues que los maneja este, 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 y salen como cinco, y al final de cuentas iban a ganar tanto, y al final ganan menos, porque se repartió la transacción ahí. Sí, no, la persona, la única persona que está encarga de nuestras fechas, y trae la agenda ahorita, es el señor Cándido Bautista, de Pegasus, Pegasus Music, Pegasus Records, es el que nos está manejando aquí en Estados Unidos. En México tenemos otra persona que nos maneja, que es el señor Alberto Ordoñez, pero aquí en Estados Unidos es el señor Cándido Rodríguez, solamente. Ah, aclarando el punto, entonces ya no hay gato por liebre, y se va con el mero bueno. Pregunta importante, ustedes aquí en California son solicitados, son muy conocidos, pero las fiestas privadas en todo Sinaloa, como menciona, en Durango, en Tamaulipas, en Tijuana, en todas aquellas partes fronterizas, son también bien solicitados, tanto en los bailes masivos de mucha gente, como en las fiestas privadas. ¿Dónde le gusta más trabajar a los broncos? ¿En la privadona o en el baile masivo? Los dos los disfrutamos por igual, pero a veces nos sentimos más identificados en la privada, porque en la privada ya conocen tu música muchas veces, en los bailes masivos es bonito, pero a veces tienes que llegarle al público, como viste ahorita en la presentación, pues a veces tienes que meter corridos, canciones, para saber qué es lo que el público quiere escuchar de ti. Cuando vas a una privada, pues la misma gente te está pidiendo la canción y ellas mismas te están dirigiendo qué es lo que quieren escuchar. Es más fácil para nosotros la privada siempre. El repertorio más variado, ¿no? El repertorio más variado y más fácil para nosotros. Oiga, y ustedes son de Cozalá, los broncos de Cozalá, esos se quedan en el estado de Sinaloa. ¿Ha empezado a conquistar más tierras para el Bajío, que vienen siendo como Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, Veracruz, Michoacán, Jalisco, Nayarit? Porque yo me enteré por ahí que este año van a empezar la gira por así parejo. Bueno, ya vamos casi a medio año, por decir así, pero que empieza una gira de allá del sur para arriba, ahora al revés. Pues sería una buena oportunidad, lo que diga el señor, el promotor. Él, de hecho, él es de Zacatecas y tenemos varios seguidores de Zacatecas, tenemos seguidores de Michoacán, mucha gente de Michoacán nos sigue en nuestra música y le mandamos un saludo, al igual que de Sonora y el norte de California. Nos encantaría entrar un poquito al sur, poco a poco, poco a poco, y a ver cómo nos va aceptando la gente también. ¿En la agrupación quién es el que compone los temas o quién decide vamos a grabar este tema o no se pelean ahí en escoger los temas? No, no, siempre nos ponemos de acuerdo. A la neta, a la neta, porque acá dijo el viejo yo que quería cantar una canción de amor, del grupo La Mafia, en versión, bueno, se vale porque soy el chingón, ¿verdad? Usted me dijo algo así, entonces yo les pregunto. No, no, sí, sí, nunca hemos tenido ni un problema, en caso ya de una grabación o un tema, un corrido, una canción, usualmente el que compone viene siendo mi primo Leonel y ya nos juntamos todos en el estudio y podemos saber qué sacamos, ¿verdad? Pero no, nunca hemos tenido ni un problema por eso, por grabar un video ni nada de eso. Casi todo el tiempo estamos de acuerdo en todo lo que viene siendo en cuestiones de grabación. Y si no se arregla con un volado, un disparejo, ¿verdad? A huevo, yo digo no, yo digo sí, el que diga, ya se chingaron, órale, a darle, ¿verdad? A huevo, a lo que caiga, ¿verdad? Hola, muchachos, muchísimas gracias por esta breve entrevista, la primera de muchas, esperamos volvernos a encontrar otra vez, se puso bueno en el ambiente, a mí me dieron ganas de pistear, no he pisteado, por eso ando medio frío, pero ahorita vamos a chingar los botes y en la segunda entrevista que nos veamos, nos vamos a echar una peda, ¿qué le parece? Ánimo viejón, claro que sí, muchas gracias, saludos a toda la gente, a todos nuestros seguidores, gracias al canal y gracias a mi compa, síganlo, ahí estamos a la orden. Ahí está, fueron las palabras de mis compas, los broncos de Cozalá, próximamente en su ciudad, en su privada, en su jaripeo, donde ustedes quieran, llámenle, llámenle sonestos por el momento, porque si no se van a perder de buena música. Informo por las cámaras de Yo, Michael, su amigo y servidor, Marcellam, y que mi negra. Ánimo, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!